¿Qué está pasando en el mundo? Rusia por medio de Gazprom realizó el corte de gas a Europa por las sanciones que le pusieron por la guerra de Rusia y Ucrania y no tenga recursos para financiar la guerra. El corte es una forma de chantaje de Rusia a la Unión Europea y Occidente para que le quite las sanciones. Además, mantiene el tope de precio al petróleo gas ruso como parte de las sanciones. Con esto hay una escasez y un aumento en los precios a nivel mundial, con lo que está afectando la inflación de cada país. ¿Qué hace Rusia con el gas que no vende lo quema? Gazprom está incinerando unos 4.34 millones de metros cúbicos de gas. Esto afecta al medio ambiente porque deposita millones de toneladas de bióxido de carbono y esto hace que se absorba más calor en la tierra y aumente la temperatura. Con las sanciones que tiene Occidente y la Unión Europea puede causar problemas en el reemplazo de válvulas, piezas críticas para el manejo del suministro de gas. Además, las arcas de reservas de Rusia probablemente estén llenas y no le queda opción de quemar el gas excedente. Con el corte de gas a Europa, causan una crisis de escasez por la llegada del invierno. Con esto pone la situación en la zona más crítica. Estaremos informando. Escuchemos. El consenso que se ha llegado hoy va a ayudar a los estados y a los ciudadanos a ahorrar energía. Unos edificios con mayor eficiencia energética va a mejorar también el bienestar de los ciudadanos. Va a reducir las facturas energéticas y mejorar la calidad del aire en las ciudades. Quiero ahora mencionar que la Comisión ha presentado un punto en varios en relación con la situación energética en Moldavia y en Ucrania a raíz de los recientes bombardeos despiadados de Rusia. Al igual que la presidencia, todos condenan rotundamente estos bombardeos que están creando tantísimas penalidades entre los ucranianos. Según la información que nos ha llegado, se ha destruido con estos bombardeos un 20% de la red eléctrica de Ucrania. Por ese motivo, Ucrania ha tenido que interrumpir su exportación de electricidad a Moldavia y a la Unión Europea para poder estabilizar su propia red. Puedo garantizar a todo el mundo que la Unión Europea va a seguir apoyando a Ucrania en todo tipo de temas, incluido también el de la energía. Y lo mismo se puede decir también en Moldavia. Y ahora paso al tema que todos estaban esperando. La Comisión ha presentado el sexto paquete de medidas de emergencia para paliar los efectos de los elevados precios de los productos energéticos. La propuesta se presentó la semana pasada. Los líderes europeos llegaron a un acuerdo en torno a las orientaciones en esas medidas y dio un mandato a la Comisión para que siguiera trabajando en algunas propuestas, en particular un tope de precios a la producción de energía. Y hoy hemos mantenido un debate en torno a los principales componentes de esta propuesta. Los ministros han acordado que deberíamos centrarnos en compras conjuntas. Eso es algo que llevamos ya debatiendo cierto tiempo. y tenemos que adquirir gas de proveedores fiables de todo el mundo una vez que finalice los meses más fríos de este invierno. Hay un apoyo a la introducción de un tope dinámico de precios de electricidad y de gas para evitar los picos de precios en caso de reacción de pánico por parte de los mercados. Hemos hablado también del mecanismo de corrección respecto al TTF. Aquí, como se pueden ustedes imaginar, hay discrepancias de opinión en torno al mecanismo. La cuestión clave es cómo podemos hacer para garantizar que el tope nos va a permitir seguir adquiriendo el gas que necesitamos en el mercado. Los ministros también han respaldado el sistema de solidaridad que garantice que todos los estados van a poder contar con suficiente gas y eso a pesar de que no cuente con un acuerdo bilateral con otros estados miembros. Varios estados han aludido también a que siguen esperando medidas adicionales en apoyo de la industria. La industria es un componente esencial de nuestras economías y tiene que seguir siendo competitiva pero tenemos que garantizar una competencia leal en el mercado interior y hay que sea necesario ampliar y prolongar las medidas de crisis actuales que se aplican a las ayudas estatales. Las medidas que hemos debatido hoy suponen también un importante componente de toda la arquitectura global. He anunciado a los ministros que el 24 de noviembre voy a convocar una cuarta sesión del Consejo Extraordinaria para aprobar este paquete. La presidencia checa está lista para seguir trabajando y ofrecer resultados. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar ahora a la comisaria Simpson. Muchas gracias Joseph. Muy buenas tardes a todo el mundo. Hace justo una semana la comisión presentó el último paquete de propuestas para afrontar la crisis energética. como ya saben ustedes se trataba sobre todo de ocuparnos de los precios del gas después de la aprobación y orientaciones que nos dio el Consejo Europeo la semana pasada ahora tenemos hemos tenido un debate más detallado con los ministros para ver cómo sacar esto adelante. El paquete tiene una serie de elementos importantes. Esperamos que se pueda adoptar en el próximo Consejo Extraordinario. En primer lugar se trata de compras conjuntas del gas que se haga realidad esta idea que cuenta con el apoyo de los ministros. Interesa mucho conocer los detalles de la estructura de este sistema pero está claro que reforzar o combinar mejor dicho nuestras fuerzas en el mercado global no puede ser más que beneficioso. La idea es llegar a un acuerdo para el Consejo de noviembre y en ese momento hablaremos también de rellenar el almacén se trata de un proceso de 15,5 millones de metros cúbicos de gas lo que es una cantidad considerable en el mercado además vamos a continuar las negociaciones con nuestros socios para garantizar la seguridad de suministro. La situación geopolítica en el mundo está muy difícil con el corte de gas que hizo Rusia a Europa Gaspron incinera gas que no vende por las sanciones que le puso Occidente y la Unión Europea por la guerra de Ucrania la OTAN seguirá suministrando armamento bélico a Ucrania el tiempo que sea necesario para hacerle frente a Rusia te invito a ver el video el expresidente Donald Trump ya anunció su candidatura republicana para la presidencia de Estados Unidos en el 2024 no te pierdas próximos videos suscríbete y escribe tus comentarios cómo ves la situación y activa la campanita gracias